La Parroquia de la Natividad de María 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 Estamos en una sociedad de un mundo en el cual se necesitan muchos sacerdotes, sacerdote santo, consagrado, dispuesto a predicar el Evangelio también en estos centros de reclusión que son centros especiales, nos necesita mucho la palabra de Dios todos los hermanos que están allí. Sí, ya este año en julio cumplo 23 años, es decir, tengo 22 años de sacerdote, feliz de mi sacerdocio, de ministerio y feliz de prestar este servicio acá en la cárcel.